Estamos inaugurando este reconocimiento especial. Fíjense, normalmente les damos reconocimiento a presidentes que vienen o presidentas o representantes de Estado como huéspedes distinguidos, las llaves de la ciudad. Y a estos héroes populares muchas veces no se les da el reconocimiento oficial. Tienen el corazón del público, el corazón de la gente. Pero hoy queremos también reconocerlos oficialmente como huéspedes distinguidos, como esta bienvenida que les han dado en el Foro Sol todos los días. Pero desde aquí también oficialmente, desde la Jefatura de Gobierno, a nombre de todos los habitantes de la Ciudad de México, sean bienvenidos a su casa, que es la Casa de la Ciudad de México. Son ustedes bienvenidos. Y también quiero decirles... A mis compañeros que están por allá, a ver si luego les regalamos una foto también. Y quiero darles una noticia muy especial. Y es que nos vamos a poner de acuerdo en la fecha, pero Grupo Firme va a estar en el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Aplausos! Son jóvenes que no solamente representan la música regional mexicana, la Ciudad de México es la capital de todos los mexicanos, no es solo la Ciudad de México, es la representación de todos los estados de la República, pero además son jóvenes que han salido adelante con su esfuerzo y representan mucho, mucho en términos no solamente de su propia música, sino también de que han abierto las puertas a la diversidad. Así que estamos muy orgullosos de ustedes. Bienvenidos a su casa. ¡Felicidades! ¡Aplausos! ¡Aplausos!